Y continuamos en Para Toda Mujer y había quedado pendiente la segunda parte de nuestra mujer destacada. Maggie Magdalena Brescia, de quien no se entiende, nos cuenta acerca de ella como mujer también, que queda pendiente, escuchen todo esto, es muy interesante. Maggie, bueno, me decías, como productora, como conductora acá en que no se entiende tan bien, ¿qué otro trabajo estás haciendo? Porque sabemos que estás a full con el trabajo. Bueno, hace cuatro años que he tenido la posibilidad de ejercer la docencia de un modo muy particular y la verdad muy emocionante para mí, que es ser docente del UPAMI. UPAMI es Universidad para Adultos Mayores, es un convenio que tiene la Universidad Católica con el PAMI, es decir que mis alumnos son adultos mayores. ¡Qué lindo! Es muy linda la experiencia, hace tres años atrás lo pude hacer en Clodomira, así que viajaba para allá, tenemos media hora nada más, me recibieron muy bien toda la gente de Clodomira y hace tres años ya acá en Santiago del Estero, con gente muy capacitada para poder cumplir un sueño. ¿Por qué? Porque quizás en su antigua vida, por llamarlo de algún modo o hace años atrás, soñaron alguna vez con ser locutores, productores, con poder escribir y en el taller de Radio Narración, en la cual yo soy partícipe como docente, creo que ellos pueden crear, pueden sacar a luz su creatividad y eso está muy bueno. Y aparte, siempre yo les digo a los alumnos, esto no es un curso, esto es un taller. Acá venimos a leer, venimos a pasarla bien, compartimos un mate y al mismo tiempo de ellos aprendo la experiencia de la vida de ellos. Soy la mimada de este grupo. Bueno, ahora obviamente estamos de vacaciones, pero creo que al año vamos a volver con esto. Qué lindo, una experiencia también hermosa. Y estás todo el día practicando, ¿cómo? Eh, practicando, escúchame. Todo el día trabajando. ¿Y cómo haces para ocupar tu rol de mujer, ama de casa, que tenés tu casa para llevar adelante? Bueno, primero que ama de casa no tanto. Ama de casa no. Prefiero que no. Pero bueno, sí, obviamente, uno tiene que tener su casa, a mí me gusta tenerla bien, cuidarla, mimarla. Está hermosa tu casa, me encanta. Gracias, gracias, muy amable. Y bueno, me levanto seis y media, siete menos cuarto, arranca el día y después uno se va haciendo el tiempo para poder estar bien también adentro del hogar. Porque por ahí es decir, bueno, afuera está todo bárbaro, pero ¿qué pasa adentro? Exacto. Así que uno se hace el tiempo y después lo demás va saliendo. Bien. Va saliendo. ¿Qué queda pendiente, ya estamos finalizando este 2014, ¿qué te queda pendiente como un magui profesional y como un magui personal? Yo creo que como magui mujer me gustaría en algún momento poder ejercer la magui mamá, tener algún bebé. Y después, como profesional, yo creo que hay mucho todavía por hacer. Quizás lo que vos me planteabas en un comienzo, algún programa de radio me gustaría. O quizás poder seguir ampliando los conocimientos porque uno se recibe y no queda ahí. Generalmente hacemos cursos o hacemos otro tipo de capacitación para poder seguir creciendo en este camino que yo creo que el comunicador social puede dar muchísimo. Acá en la capital, en el interior, hay tantas cosas por hacer. Entonces yo creo que por ese lado podríamos ir. Es un placer conversar con vos. Gracias. Divina, mirá que quiere la figura de esta mujer. Bella, bendida. Muy amable. Que todos los éxitos para el próximo año. Bueno, quiero felicitarlos por el programa. La verdad que este año ha sorprendido. Uy, viene un programa para la mujer, ¿cómo va a ser? Nosotros ya estábamos un poco celosas. Pero no, la verdad que está muy bueno. Van desde otro lado. Así que Susi, te felicito y ojalá que al año sigamos. Ojalá, ojalá que sea. Sí, por favor. Todo el éxito para ustedes. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias entonces a Magui Brescia por permitirnos estar en su casa, contarnos toda su intimidad acerca de su vida. Y seguramente todo lo que se está proponiendo para el próximo año, sabemos cómo es, lo va a conseguir. Así que muchísimas gracias a ella. Y ahora, bueno, ya pasó el hecho de tener que armar el arbolito, el pesebre, pero es muy importante. Porque por ahí quedan todavía personas que no armaron el arbolito, que no armaron el pesebre. Es muy importante saber qué significa cada elemento, cada pieza del pesebre. Es por eso que nosotros estuvimos conversando con Susana de Coronel, de la Ciudad de Lavanda. Ella es pesebrista, de hace muchísimos años. Brindan talleres también acerca de por qué es tan importante un pesebre en cada hogar, en cada familia. Ella nos contaba esto. Susana, bueno, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y la idea es que nos comenten, que nos comenten en este caso el hecho de los pesebres. Ustedes, antes que nada, brindan talleres de pesebres, ¿no? Sí, desde el año 1995 que estamos haciendo talleres de pesebres en diferentes parroquias de Santiago y Lavanda. Y bueno, por iniciativa de la Liga de Madres y Familias nació esto, los talleres. Lo motivó el padre Montenegro con la señora de la provita y desde entonces hasta ahora no hemos dejado de hacer ningún año talleres. Qué lindo. ¿Y en qué consisten estos talleres? Las personas que nos están viendo por ahí dicen, quiero hacerlo. Bueno, alrededor de mitad de año preparamos en cada parroquia que elegimos o que nos eligen la participación de las personas, todo lo que quiera asistir, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier persona. Tenemos niños ancianos y trabajan estos cuatro, cinco, seis meses, depende de cada taller. Trabajan en la construcción de sus propios pesebres, que son bendecidos durante el ambiente y cada familia los lleva a su casa como un pequeño altar doméstico y para preparar la Navidad. Qué lindo. Y estos talleres se dictan los fines de semana, los días de semana. Sí, cada parroquia organiza de una manera diferente, pero generalmente es una vez por semana, durante la semana, cualquier día según la parroquia que se elija y asiste una tarde, tres o cuatro horas, una vez por semana y participan, arman su pesebre artesanal y es bendecido en las primeras semanas del Adviento en cada parroquia. Y bueno, ahora estamos en estas semanas tan especiales, previo a la Navidad, a la Nochebuena. ¿Y por qué es tan importante tener el pesebre? Uno por ahí dice el arbolito de Navidad. Sí, está hermoso el arbolito de Navidad, pero no nos tenemos que olvidar del pesebre. Claro, el arbolito y guirnaldas y todo lo que pongamos son decorativos. En realidad el pesebre es el verdadero sentido de la Navidad porque recordamos el nacimiento de Jesús, el 25, y por supuesto el que cumple años, Jesús, no puede estar ausente. Así es. Entonces el sentido de estos talleres es ayudar a las familias a partir de la construcción artesanal de estos pesebres, ayudarlos también a vivir una Navidad más cristiana y darle el verdadero sentido que tienen. Por eso es que motivamos, imagínate, en estos 20 años hemos ido motivando a más de 100 familias por año a construir sus pesebres y a tratar de darle este sentido de vivencia cristiana con motivo del nacimiento de Jesús. O sea que por ahí se pierde un poco, lamentablemente, ¿no? Que el hecho de decir, bueno, vamos a festejar Navidad, es que el tema de los regalitos, que Papá Noel, se lo nombra más a Papá Noel que al niño Dios. Claro, y se desvirtúa el verdadero sentido, porque en realidad lo que hacemos durante el taller es justamente eso, es decir, un momentito de reflexión para ayudarles a pensar quién es Jesús, María, José y cada uno de los elementos que ponemos en el pesebre. Y después de esa reflexión vamos construyendo esa figura, esa imagen o lo que necesiten, y las personas le van dando sentido al trabajo para que ellos también puedan comunicar a su familia qué sentido tiene cada uno de los elementos que ponen en el pesebre. Y eso, ¿cuáles son los elementos que no deben faltar en el pesebre? Y bueno, Jesús, por supuesto, el niñito, por supuesto. O sea, siempre les decimos a nuestras alumnas que el centro y la motivación del trabajo es el niño Jesús. Y alrededor del niño Jesús, indudablemente, a María y a José. Hay gente que solo trabaja la Sagrada Familia y prepara ahí como su pesebre, su nacimiento, la Sagrada Familia. Hay otros que lo completan, pero el sentido verdadero está en que la persona que se acerque a ese trabajo o que lo mire o que lo contemple, pueda descubrir ese misterio de amor de Dios que cada Navidad se reitera para nosotros. Entonces, nosotros pretendemos que las pesebristas o los pesebristas al llevar a sus hogares puedan explicar a su familia el sentido que tiene la Navidad cristiana, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios que puso su morada aquí históricamente entre nosotros para darnos ese mensaje de amor de Dios. Entonces, la Sagrada Familia, también muchas veces vemos los reyes magos, animalitos, ¿qué significan todos? Y bueno, nosotros esencialmente trabajamos el pesebre sobre tres textos bíblicos esenciales, es decir, Juan nos da el sentido. El Hijo de Dios, que llegado al cumplimiento del tiempo, pone su morada y habita entre nosotros, el texto de Juan. Con Lucas trabajamos todo lo que es el nacimiento, o sea, cómo llega a nacer en una cueva porque no había lugar en la posada, cómo llegan los pastores por anuncio del ángel, o sea, los pastores son elementos que la Biblia nos está expresando, que participaron del nacimiento. Entonces, el ángel canta, les anuncia a los pastores, los pastores llegan con sus obsequios, sus regalos, con lo que ellos tenían a su alcance. O sea, el significado de los pastores es el mensaje de Dios a ese pueblo judío, a esos humildes del lugar, que reciben por primera vez el mensaje de amor de Dios y se acercan a contemplar el nacimiento. Y con Mateo, nosotros completamos el trabajo porque Mateo nos habla de los magos y nos dice que los magos, siguiendo una estrella que los ilumina, que ahí el camino, se acercan al lugar, ¿no es cierto?, Herodes pretende desviarlos, ellos llegan lo mismo, viados. Y también nos dice Mateo que llevaban oro, incenso y mirra. Con el oro reconocen que Jesús es rey, con el incienso lo reconocen Dios y con la mirra lo reconocen hombres. Eso es todo lo que nos dice Mateo. Pero a nosotros es suficiente para saber que ese mensaje también llegó a los extranjeros, a los paganos, a los sabios, ¿no es cierto?, es decir, a otro grupo de gente. Por eso la universalidad está expresada no solo en el nacimiento, sino está expresada en estos pastores y en estos magos que participan también del besebre. Es decir, todo tiene sentido. La estrella es la que guía, o puede ser la guía interior, la guía exterior que tuvieron los magos, ¿no es cierto? Y, bueno, los pastores, los humildes, los sencillos y los magos, los sabios, poderosos de ese tiempo que también reciben un mensaje y acuden a Belén. Es decir, que todo tiene en el pesebre un sencillo. Hay mucho más, ¿eh?, para seguir conociendo acerca de los pesebres en el próximo bloque. Un momento de pausa en Para Toda Mujer.